Yo pienso que no son tan inútiles Te marchas y que yo intento discutirtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio lo ocuparás con alguno Igual que yo me corro duro Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para la que A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales ¿Cómo dices? Hay una cosa que Que mis problemas, ¿sabes qué? ¿Solo qué? Solo por eso tú me ves hacerme duro ¿Para qué? Para sentirme Y si no quieres Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te muevas con esa historia entre tus Oye como dice Oye como dice Chalalalala Chalalalai la ilai la Chalalai la ilai la Chalalalai la ilai la Oh 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 Chalala Hay una cosa que Hay una cosa que Hay una cosa que Que mis problemas, ¿sabes qué? Solo por eso tú me vas a hacerme duro ¿Para qué? Para sentirme un poquito más seguro ¿Y si no quieres? Y si no quieres ni decir en qué fallar ¿Y si no quieres? Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Dice que vas con esa historia entre tus dedos Mira, como te dijo vida, yo lo barro en italiano Por eso te lo voy a decir a los cubanos Si todo estás con tu bebé, si todo está que te importa Dime que es lo que te choca Si todo estás con tu bebé, si todo está que te importa Dime que es lo que te choca Cintura, 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 cintura Mano para arriba, mi gente Dímete lo que te choca Dímete lo que te choca Si tú no quieres que te toque mamá Si tú no quieres que te mire nene Tranquila que todo está bien Oye, escúchame Si tú no quieres que te toque Si tú no quieres que te mire Si tú no quieres que te mire nene ¡Mueno más arriba! 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 Dímete lo que te choca Que, que, que Repítelo de nuevo, repítelo otra vez Con mi cuarto tri con el 1, 2, 3 Dímete lo que te choca Si todo está justo, ven Si todo está abierto en poco Dime que es lo que te choca Si todo está junto bien Si todo está bien te enfoca Dime que es lo que te choca Oye, lo que tengo yo Dime que es lo que te choca Oye, aguanta ahí, mira como dice Dime que es lo que tengo yo Dime que es lo que te choca Y si yo te digo, mira Lo que tengo yo Oye, soy el que cayó ¿Y qué? Repítelo otra vez Lo que tengo yo Yo soy, soy el que cayó ¿Y qué? Como dice Lo que tengo yo ¿Cómo es? Soy el que cayó ¿Y qué? Dime que es lo que tengo yo Lo que tengo yo Como dice Me lo gane yo Candela Soy el que cayó Repítelo de nuevo Repítelo otra vez ¿Y qué? Lo que tengo yo Me lo gane yo Mira Soy el que cayó Y si yo digo, si yo digo Mira Y que te quema Oye Sube la mano que te quema Ay pero dale, dale, dale Que te quema ¿Cómo es? Sube la mano que te quema Ay pero dale, dale, dale Que te quema Mano pa' arriba ahí Oye Ay pero dale, dale, dale Que te quema Mano pa' arriba Mano pa' arriba Mano arriba, mano arriba, mano arriba Y que te quema Oye Sube la mano que te quema Ay pero dale, dale, dale Que te quema ¿Cómo es? Sube la mano que te quema Pienso que te quema, sube la mano que te quema Pienso que te quema, sube la mano que te quema Y como dice, y que te quema, vamos Pienso que te quema, sube la mano que te quema Pienso que te quema, sube la mano que te quema Oye, Angie Dime Don Orlando Aplausos, aplausos, aplausos para Angie y mi gente Aplausos Muchísimas gracias Mi vida, estoy muy contento de estar aquí contigo esta noche Y yo paso todavía Entonces, vamos a hacer una cosa Ok Mira Ay, voy a decirte una cosa Por si tú no lo sabías Que te cogió Angie Ay, con onda en la melodía Repítelo otra vez Voy a decirte una cosa ¿Qué? Por si tú no lo sabías Que te cogió Angie Con onda en la melodía Por eso, mira, 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 mira Voy a decirte una cosa Lo que te cogió Angie Oye Con onda en la melodía De todo el dolor de cabeza Por la noche, por la noche, por el día Que te cogió Angie Vamos a ríos, mi gente Vamos a ríos, cinco al día ¿Qué hizo? Ay Con onda en la melodía Que te cogió Angie Con quién Con la melodía Una cosa, una cosa Mira, escucha lo que hablo Escucha lo que digo Yo quiero una huya de mi gente De mi gente, de los olivos ¿Qué hice? Oye, que escucha lo que hablo Escucha lo que digo Yo quiero una huya de mi gente Mano arriba, mi gente, de los olivos Por eso lo que tengo yo ¿Qué? Lo que tengo yo ¿Cómo hice? Que lo gané yo Yo soy Que se cayó ¿Y qué? Y se levantó Repito otra vez Lo que tengo yo Que lo gané yo Oye, escucha Si yo digo, si yo digo, si yo digo Mira Ajá, tú no llenas Ajá, tú no suenas Ajá, tú no llenas Mano para arriba, mano arriba Que te quema, ¿qué fue? Ajá, tú no llenas ¿Qué dice? Ajá, tú no suenas Ajá, tú no llenas Pero sin duda se soltó la cantera, camina Ajá, tú no llenas ¿Qué dice? Tú no suenas Ajá, eso es lo que dice mi gente Eso es lo que canta mi gente buena Ajá, tú no llenas Ajá, tú no suenas Ajá, bienvenido a la caliente La rupa que me desorden La rupa que me desordena, camina Ajá, tú no llenas Ajá, tú no suenas Yeah, yeah Repítelo de nuevo Repítelo otra vez Como es Ajá, tú no llenas Ajá, tú no suenas Y todo el que quiera Saludos La mano pa'l cielo La mano pa'l cielo ¿Qué dice? Ajá, tú no llenas Ajá, tú no suenas Ajá, y en la puerta pa' afuera Ajá, y en la puerta pa' afuera Ajá, tú no llenas Ajá, tú no suenas Chau, mi gente Ablazo 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 Buena año Ablazo 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 Ajá, tú no llenas Ajá, tú no suenas